Lo habíamos anticipado a comienzo de programa, nos gustan estas notas de superación, de esfuerzo, de lucha, de trabajo y estamos aquí con dos amigos, Matías y Abel Danuncio. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo les va? Muy bien. Tanto tiempo en la tele que no los veía, en la vida nos vemos. Bueno, y los hemos invitado porque Matías, bueno, que hizo todos sus estudios aquí en la ciudad de Tandil y que ahora Abel nos va a contar, bueno, lo que luchó en esa época donde los chicos no estaban integrados, ha seguido estudiando muchos exámenes y logró entrar en la Universidad Guido de Itela. ¿Qué tal? Todo cuarto. ¿La Universidad? Torcuato de Itela. Torcuato de Itela, ahí está, le cambié el nombre, Torcuato de Itela. Bueno, qué emoción. Contame, Mati. Todo un sueño. Todo un sueño. ¿Dónde está esa universidad? Cerca del Estadio de River. En Buenos Aires. En Buenos Aires. Con lo cual te tenés que mudar. ¿Y sí? Y sí, vas a tener que ir a vivir allá. ¿Y por qué decidiste seguir estudiando? Bueno, yo me ofensé y se me ocurrió y tengo ganas de hacerlo. Tenés ganas de hacerlo. ¿Y qué carrera vas a estudiar? Para reciclar y utilizar. ¿Para reciclar? Educación ambiental se llama la carrera. Educación ambiental se llama la carrera. Bien, vas a ser un casco verde. Sí. Bien. ¿Y qué cosas tratan? ¿Ya sabés? Todavía no, pero ya voy a saber. Muy bien, pero tuviste que dar muchos exámenes. Sí. ¿Cuántos? Sí, como cuatro, cinco, cuatro. Todas las que me daban, las iba superando. Porque eran muchos chicos los que querían entrar. Sí, sí. Pero había un cupo. No podían entrar todos. Ni no. ¿Cuántos entraron? Dieciocho. Dieciocho. ¿Y en los exámenes qué te iban tomando? Un cupo de cada cosa, ¿no? Cuentas. Había que saber sacar cuentas. Sí. ¿Qué más? Escribir. Escribir, dibujar. Leer. Leer. Multiplicar. Multiplicar. Redes sociales, que las manejas bárbaras. Sí. Sí. ¿Qué tenés? Face. Facebook. Hotmail. Hotmail. Y WhatsApp. Muy bien. Y bueno, y en la última ibas, yo que te conozco, habrás ido con los nervios así. No, con todas las ganas. Con todas las ganas. Sí. Bueno, no te hagas porque yo sé que vos te pones nervioso. No, con eso no. ¿Y? Cuando te dijeron que habías quedado, ¿cómo fue? ¿Te llamaron? ¿Te dijeron ahí? Fue ahí cuando me levanté de la siesta. Sí. Me levanté y... ¿Y qué? ¿Te llamaron? A la mañana. Sí. No me acuerdo que iba como a las doce, medio día. ¿A las doce te levantaron el martín? Y ahí salió el celular y ahí salió el celular y ahí salió el celular que estaba sonando. Estaba sonando el celular de papá ahí. Yo estaba preparando un desastre y yo llamaron. Que yo matía. ¿Y ahí? ¿Quién lloró más de los dos? Los perros. Los perros. Primero los perros, después nosotros. ¿Lloraban todos? Todos juntos. Gritaban. Gritaban los perros como locos. Y contentos estaban. Bueno, Abel, una emoción tremenda. Sí. Hasta último momento porque para colmo, viste que él juega al golf. Hay 27 chicos y había 3 o 4 que ya estaban. Uno hacía el segundo año y otro el tercero. Que estaban estudiando ahí. Claro. Pero incluso 2 que ya se habían recibido del grupo. Son 27 que juegan juntos al golf. Casi todos en Buenos Aires son, si no son universitarios, pero por lo menos tienen lectoescritura, o sea, lenguaje fluido, todo. Claro. Entonces, había uno de los chicos que lo encontramos un día y había ido a rendir junto con Matías. Pero era el segundo año, o sea, el año pasado ya se había presentado y no entró. Y otro que iba por tercera vez. Ah, pero son exámenes muy rigurosos. Sí, sí, son rigurosos. Son rigurosos. Entonces, el sábado, después que terminaron todas las pruebas, todos, te dicen, bueno, los llamamos para ver si ingresan o no. En 15 días a 30 van a tener noticias. Vamos a los 15 días a jugar al golf y nos encontramos con uno de los chicos, justamente la mamá preocupada y muy triste porque era la tercera vez que se presentaba y volvió a quedar afuera. Lo llamaron para decirle, pasa una semana más, vamos al otro sábado de nuevo a jugar al golf, nos encontramos con la mamá del otro que iba por segunda vez y también había quedado afuera. Entonces, todas las expectativas nuestras eran de que no. Y a él lo motivábamos negativamente, digamos, como para que se quedara tranquilo, mirá, Emanuel se llama uno y Juan Pablo el otro. Y también quedaron afuera. Y también quedaron afuera. Y también quedaron afuera el año que viene, si no entra ahora. Bueno, la cosa que pasaba a los días y no nos llamaban. Y por ahí, bueno, tuvimos la noticia que había superado todos los objetivos. Está emocionado, estamos hablando con Matías y Abel Danuncio que, bueno, lograr la universidad. Y yo repasaba, no me llores porque quiero seguir charlando, no me hagas llorar. Recordaba cuando Matías era chiquitito, ¿cuántos años tenés Matías? 37. 37. Te estaba haciendo grande, ¿eh? Ah, ya te está alcanzando casi. Me está alcanzando, casi me está alcanzando. Y yo estaba en el jardín del falucho y Abel que peleaba y luchaba porque en esa época no dejaban. No se podía ingresar. No estaba permitido que nenes con síndrome de Down entraran. Nosotros veníamos de La Plata y nos recorrimos en ese momento siete jardines, los siete imposibles. Nos cerraban las puertas porque no había reglamentaciones, en fin, estaba muy, muy difícil. Hasta que tuvimos una apertura de corazón ahí del Jardín 911, Ofelia Marañón de Polita. Ofelia, sí. Y ahí ingresó Matías. Sí. Y después, este... Integrado, imagínense, hace treinta y pico de años. Treinta y tres años, más o menos. Treinta y tres años. Y yo ya estaba ahí en el jardín. Ay, Dios mío, por favor. Bueno, entra Matías, tuvo una experiencia, además arriesgando también porque... Sí, sí. Fue una apertura de corazón de secubola. Porque desdiscción no... Era difícil. Era difícil, bueno, no estaba encuadrado dentro de lo legal. Fue el primero que se integró legalmente en un jardín. Y ahí se permitió. Bueno, vamos a hacer una pausita, así toman un poco de agua y podemos seguir charlando porque va a entrar a la universidad. Pero además está haciendo otras cosas, como siempre teatro, está estudiando, mañana tiene una presentación. Así que, ¿se quedan un ratito más? Sí, sí, sí. Nosotros hacemos una pausa. Hay muchos mensajes que en un ratito los vamos a leer. Seguimos con Matías y Abel Danuncio. Lo invitamos porque, bueno, ha recibido la noticia que a partir del 2019 va a estudiar en la Universidad de Itela. ¿Cómo era la carrera? Educación Ambiental. Educación Ambiental. Bueno, ¿cómo te estás preparando, Mati? Porque además de eso, ¿vas a qué actividades? A ver, contanos. Teatro. Teatro, que mañana tenés tren... No, mañana... Mañana tenemos otra segunda actuación. Segunda actuación. ¿Cómo se llama la obra? Amor en guerra. Amor en guerra. A la gorra. Ah, la gorra, sí. A la gorra. ¿Y la gente pone...? ¿A qué ver? La anterior presentación era con entrada paga. Ah. Pero se agotaron las entradas y ahora hacen una segunda presentación y para no cobrar la van a hacer a la gorra. A la gorra. Lo importante es que todo lo recaudado lo reparten entre los actores. Entre los actores. Claro, porque es un trabajo. Claro, sí. Es un trabajo. ¿Qué más haces? Jugás... ¿Estás jugando a qué? A golf. A golf. Sí, a golf. ¿Y ahí vas bien? Sí. Sí. Ahí nos destacamos todos. Ahí se destacan todos. ¿Y vos les... bien? Y yo le pongo la firma. Ah, vos ponés la firma. Escuchá, Matías, ahora que vas a ir a la universidad, ¿qué horarios tiene? Y por ahora es de dos a cuatro y media. Bien. O sea que podés seguir durmiendo hasta el mediodía. Porque es muy vago, Matías. Está con las redes toda la noche, escribe, escribe obras de teatro, obras de títere, que después me muestra a mí, y a la noche. ¿Te gusta la noche? Sí. Sí. ¿Y te gusta la mañana dormir, obvio? Levantarme tranquilo. Tranquilo. Culpa tuya que lo llevaba a Japó. Claro, hablando de Japó, porque él trabaja allá, es el fotógrafo oficial, todos los compañeros de Japó, orgullosos de Matías, te mandamos un beso enorme. ¿Eh? Me escribió muchas a todos. Todos, todos. Me preciaba la voz y la aguanta. Y no te olvides de Marcela porque se va a enojar. No. ¡Ah! Bueno, todos los chicos que lo quieren, pero hay muchos mensajes, dice. Un gran saludo para Matías, es un genio. Fuimos compañeros de teatro. Dice Lidia Pazucci. Hola, saludos a Matías y a su papá, de parte de Martín Malicia. Y besos para vos. Martín que nos ve siempre, ¿eh? Felicitaciones para Matías y Abel. Todo un ejemplo, dice Ana Dalmao. Hola Matías, muchas felicitaciones. Sos un ejemplo para muchos que pueden y no quieren. Eso es verdad también. Y se me emociona ver, claro, hablábamos de que entró al jardín integrado y después siguió la primaria. Hizo, iba a la escuela 503, que fue la que lo integró. O sea, gran cantidad de los logros gracias a la escuela. A la escuela 503, que trabajan muy bien. Muy bien. Sí. Ellos hicieron todo un seguimiento de primero a séptimo grado con las maestras integradoras y le iban bajando el nivel porque tenemos que ser conscientes que con el programa que tiene la primaria él no iba a alcanzar nunca los objetivos. Claro. Entonces, si en un momento llegaba, no sé, a tercer grado y en una clase, suponete, no sé, de geografía, le tocaba los ríos de Europa, que al día siguiente cualquiera que hicimos la escuela nos olvidamos. Entonces, a él le decían que estaba el río de la Plata, de un lado el océano, el plan anticopacífico y lo elemental. Y si estudiaban, no sé, las montañas... Pero eso vos sabés que Abel también pasa para muchos chicos que, bueno, él, lo digo porque él sabe y habla todo con síndrome de Down, por ahí no tenía... Pero hay chicos que por ahí tienen habilidades, como Matías, para otras cosas. Claro. Algunos tienen habilidades para el deporte, otros para el arte y creo que hoy la escuela se está allornando en esto, en saber sacarlo mejor de cada una. Sí, sí, sí. Matías escribe unas obras de teatro que yo las leo y no puedo creer que las escribió él. Y sé que las escribió él, tiene una escritura prolija, perfecta. Lo que pasa es que lee mucho. Él, por ejemplo, nosotros pasamos por una cuadra donde hay 20 negocios y por allá hay una librería. Y él no mira los negocios. Va y se mete en la librería. Y ahí busca teatro o títeles o obras de teatro. ¿Qué es lo que más te gusta, Matías? Y después de leer, lógicamente escribe. Claro, ahí le sale. ¿Qué es lo que más te gusta? Libros infantiles. Los infantiles. Títeres. Títeres y Astodes. Ajá, muy bien. El libro de Javier Villafaña. Ah, Javier Villafaña es de tus preferidos. Sí. El titiritero, bueno, falleció, pero fue el más importante. Impresionante. Un gran... Y él crea, el profesor que tenían cuando estábamos en la Asociación de Síndrome de Down, que daba la parte de títeres, siempre está en contacto con Walter, un saludo. Sí, Walter. Y la maestra. El maestro, el gran maestro. Y hace sus propios títeres, él. Claro. Él los crea, por eso arma la obra de teatro, los arma. ¿Y el folclore? Ahí lo hago muy bien. Muy bien. Empezamos a bailar con Abel. ¿Empezaron a bailar también? Sí. ¿Te queda algún día libre? Sí, los martes. Los martes le queda. Fue un día a tocar el bombo a una escuela. Ay, contame eso. Sí. Y estaba la directora de todas las escuelas de ahí, de Capital, de Cava. Este, o inspectora, no sé, como el cargo que tenía. Este, y después de una serie de charlas y eso, lo contrataron para todas las fiestas patrias. Y fue el 25 de mayo, el 9 de julio. Sí, salió la carne. La última fue ahora para el Día de la Tradición. Entonces, este, iba a tocar el bombo. Sí. Y después, a su vez, lo invitaron a tres o cuatro escuelas donde él iba a darle clase a los chicos de bombo. Claro. Este, y en una, que era junto con reciclaje y demás, les enseñó a construir los bombos artesanalmente. Instrumentos reciclables. Instrumentos reciclables, que es parte también de un futuro en la carrera. Este, y todos los chicos hicieron, este, su propio bombo. Sí, sí. ¿Y cómo te decían? Mati, profe. 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 Profe, le decían. Ah, no. Profe, profe, mati. Profe, ¿se portaban bien o los tuviste que retar al gobernador? No, no había que gritar. ¿No? No. Mirá que bien. Porque si les gritás, se asustan. Ah, si vos como profe les gritás, se asustan. Y eso no es bueno, asustar a los niños. Bien. Hay que acercarse y tener paciencia. Mirá, hay que acercarse, o sea, vos como profe, con los chicos te acercás y tenés paciencia. Sí. ¿Y entonces los chicos? Me enseñan a quererlo más. Además, solo me tengo que conectar con los niños. Claro, si te tenés que conectar, ganártelos. Ganármelo con orgullo, porque si algún día hago un festival de títulos y tengo que actuar, no es fácil estar adelante de los niños, entonces ya los títulos, como se actúan. Claro, claro. Van a decir, ay, este profe que es re malo, no lo voy a ir a ver. No. Claro. Contale cuando fuiste a la escuela esa que estaba en Nenito Down. Ah, ¿te encontraste con... Nenita. ¿Con Nenitos Down? Sí, uno de los chicos se llamaba Benito. Benito, sí. Y después no sé cómo fue la historia, vos sabés. Bueno. Era un Nenito Down, pero según la maestra insoportable, se disparaba por todo el lado, incontenible. Sí. Entonces, este, él va a la salita de cinco de un jardín, va a tocar el bombo y cuando lo ve el nene quedó hipnotizado. Se paró al lado de él, lo miraba así, no se movió, no gritó, no se perdió nada. Y terminó de tocar el bombo Matías y lo vino a abrazar, se quedó colgado de él y quería que le enseñara. Entonces le enseñó a tocar el bombo al nene y estuvo ahí. Pero no se podía ni imaginar la maestra como siendo tan insubordinado que se podía quedar ahí 15 minutos mientras él estuvo y todo el tiempo ahí. Lo se fue a atrapar con eso de decir, con la paciencia. Y después hicieron el bombo y tocó y les enseñó a los chicos y todo. Y él se adaptó perfecto. Fue a dar clase para que aprendieran. Qué maravilla. Lo más gracioso cuando estaban los nenitos preguntaban, ¿qué es la mano? Y decía, ¿quién está vestido de gaucho? No, señorita, es un mariachi. Ah, un mariachi. Claro, en Capital, o sea, nosotros vemos todos los días la peña, los chicos bailar, todo vestido de gaucho. El capitán no tiene ni idea de nada. Entonces fuimos un día a una escuela y le dice la maestra, a ver de qué está vestido Matías, de mariachi. Yo señorita de mariachi, claro, lo vieron con el sombrero. Saludos a Matías y a Abel de la familia Maza. Ejemplo de que todo es posible. Ahí está. Y hablando de saludos, ¿a quién vamos a mandar saludos? A ver, porque vos sos muy correcto. A ver, ¿a quién vas a mandar primero? A Luciana, mi novia. ¿Cómo primero la novia, Matías? Sí, primero está la novia. No, primero está la familia. Bueno, pero primero está ella con todas las familias. No me hagas decir de pollerudo, no me hagas decir. Luciana, ¿cuánto hace que estás de novio? Y no hace mucho. Ah, pues la conociste en Buenos Aires. Sí, sí. ¿Cuánto hace? Sí, ¿cuánto? Seis, siete meses ahora. Ah, bien. Bueno, empezamos la primera clase de teatro. Ah, ¿ya te enamoraste ahí? A ella me conquistó en corazón. ¿A ella te conquistó? ¿Y cómo le propusiste? A los ojos. Y no nos a los ojos y bueno. ¿Le miraste a los ojos y qué le dijiste? Que me quería ella. Y yo también. Ay, qué lindo. Bueno, ¿y a quién más tenemos que mandar? A mamá y a papás. Sí. A Bea y a su lleno y a Ana, a mi mamá. A tu hermana. A Ana también. Y ya hemos compuesto a toda la familia. Claro, mejor. Y no te olvidas de nadie. Y a tu hermana también. ¿Ya mandó a Ana también, a la hermana? Ah, no, no, a la hermana, digo, la mandó a la hermana. Sí, a todas las familias. Amel, no estás escuchando. No, está bien, no, no. Mati, retalo a Abel. No tengo que gritarle. Es bueno. Es buena pensada, buen papá. Es buen papá. Qué bueno. Chicos, y ahora sí, llora todo lo que quiera. Esta Abel con los ojos emocionados. Te deseamos lo mejor. Nosotros lo seguimos viendo. Sí. Pero bueno, arranca la universidad. Tenés una responsabilidad muy grande. Vas a tener que estudiar, prepararte. Y bueno, acá te vamos a estar esperando para que nos vengas a contar. Todos los detalles. Todos los detalles. Gracias, chicos. Para dar un saludo para Héctor Mayer, que fue el primer profesor de Bombo, y a Darío y a Laura, que los queremos mucho. Y son los que hicieron todo lo de él de folclore. Y seguramente... Y a mi ahijado. Y a mi ahijado ahí. Y a la peña y al cielito. Ahí está. Chicos, muchas gracias. Mati, te quiero mucho. Escucho, no me abandones, eh. No, nunca. Bueno, bueno. Abel, lo mejor. Nos vemos el año que viene. Eh, lindas historias. Lindas historias que nos gusta compartir. Y bueno, seguimos aquí. Y ya antes de cambiar de tema, otro mensajito. Dice, Matías, sos un orgullo para Tandil. Felicitaciones.